Hicimos la pileta y ahí empezamos a darle fútbol y todo, pero en una canchita, un trenito, digamos. Está bárbaro. Estamos acostumbrados. Obviamente ahora van a jugar el campeón. Vamos a ver. Van a dar un saque. Van a dar arriba. Van a dar, si la espera del otro lado, la pinza unida. Primer punto ahí, ahí está. Se pasa el piloto para un lado, punto. Se fue, man. Esa es la cámara. Me agarro acá y atrás. Venía bien. Nada, nada. Listo, listo. Vamos a partir penal. Sin carrera. Esperá la orden, ¿eh? No, no, yo soy ganador. Es de Schieber, es de Schieber. No puede apagar. ¡Bua! Muy bien, muy bien. Che, después te pago en la coca porque habíamos quedado que... Ah, listo, listo. En la quinta de Olivo, vamos a dejarla hacer un gol. No metió nunca un gol. Schieber, Schieber. Fue la pelota. Dale, dale. ¿Quién se lo ataja? A ver. Allá te voy. ¿Quién ataja? ¿Quién es el peor para atajar? Yo. ¿Quién es el peor para atajar? El peor, el más chiquito. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! El que me ataje, el que me ataje, el peor, se ganará un premio. ¿Quién va a atajar? Vale, mira. A ver, a ver. Los dos, los dos, ataquenme. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, chico! ¡Ooo! ¡Mira, chico! ¡Vamos! ¡Toma, toma!